Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Doña Sarita era una señora muy sabia en su sector. Todos la querían y no sólo eso, cuando alguien tenía problemas, iban ante ella a pedirle consejo, a pedirle orientación. Pues resulta que un día, Doña Sarita empezó a buscar algo en la calle. Así que sus vecinos, al verla, le preguntaron, Doña Sarita, ¿qué anda buscando tan desesperada? A lo que ella les dijo, es que se me cayó una aguja y no la encuentro. A lo que sus vecinos le dijeron, pues qué difícil Doña Sarita será encontrarla. Pero igual, le vamos a ayudar a buscarla. Y todos empezaron a buscar la aguja. Pero como no encontraban nada, entonces le preguntaron, Doña Sarita, por favor recuerde en qué parte de la calle se le cayó la aguja. Es que la calle es muy larga. Y si usted no nos dice en dónde se perdió, pues se nos va a hacer más difícil encontrarla. Además, Doña Sarita, mire la hora, está a punto de anochecer. A lo que Doña Sarita le responde, Lo que pasa es que no se me perdió en la calle, sino que se me perdió en mi casa. Pero, ¿cómo Doña Sarita? Estamos buscando en el lugar equivocado. Aquí nunca la vamos a encontrar. A lo que la sabia Sarita respondió, Pues mire, lo mismo me pregunto yo. Si ustedes son tan inteligentes, entonces, ¿por qué malgastan su inteligencia? Andan buscando la felicidad y la paz de su alma en la calle, y no la buscan en el lugar donde la perdieron. Y es en su interior. Y Sarita, sonriendo, dio media vuelta, entró a la casa, y los dejó a todos reflexionando. ¿Y sabe algo? Lo que Doña Sarita dijo fue una gran verdad, y les pasa a miles y miles de personas. Buscan la paz y la felicidad por fuera, en lugares y cosas equivocadas, cuando deberíamos buscar dentro de nosotros mismos. ¿Y sabe por qué lo digo de buscar dentro de nosotros mismos? Porque cuando Dios creó al hombre, puso en él, dentro del hombre, en ese primer momento, de su espíritu, y Dios lo puso allí para asegurarnos su paz. Lo que sucede es que nosotros, de poco en poco, fuimos apagando esa voz del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Fuimos poco a poco ignorando a Dios, y el resultado fue que fuimos perdiendo su paz, su seguridad, su protección. Mire, Dios, por medio del profeta Zacarías, en una ocasión le dijo a su pueblo, que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, que al contrario, antes le dieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y luego dice, que pusieron su corazón como un diamante. ¿Escuchó eso? Pusieron su corazón como un diamante. En otras palabras, duro, insensible, pesado, amargado, infeliz. Eso es lo que sucede cuando, de poco en poco, vamos apagando la voz de Dios en nosotros, vamos apagando el Espíritu que Él puso dentro de nosotros. Y luego, al vernos así, lo que equivocadamente hacemos, es empezar a buscar, la felicidad que hemos perdido, la paz que hemos perdido, en lugares y en cosas equivocadas. Le damos rienda suelta a los placeres, para al final darnos cuenta, que terminamos igual o peor que antes, con los mismos vacíos. O muchas veces, buscamos esa felicidad, esa paz interior, haciendo talleres de autosuperación, haciendo seminarios de aquí y allá, que muchas veces a los tres o cuatro días olvidamos. Y no estoy diciendo, que esos seminarios, o que esos talleres sean malos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, es equivocado, creer, que es allí, donde vamos a encontrar, la paz y la felicidad, que hemos perdido. No busquemos en la calle, como lo hicieron los vecinos de Doña Sarita. Muchas veces, buscamos la paz espiritual, la felicidad, en la religión. Pero resulta que la religión, no la proporciona. Porque la religión, fue un invento de hombres, no de Dios. Antes, la religión lo que hace, es dividir, crea grupos. Aquellos que se creen buenos y perfectos, ven a otros, como malos. Eso es lo que hace la religión, divide. La religión juzga, al que no piensa como yo. Repito, la religión no da paz, no da felicidad, porque es un invento humano. La felicidad y la paz interior, no la da el dinero, ni nada terrenal, nada que podamos buscar afuera. La paz y la felicidad, la encontramos, en el lugar, donde la perdimos. Y es, en esa conexión, que tenemos con Dios, y que por muchas razones, fuimos perdiendo. La paz y la felicidad, la encontramos, cuando permitimos, que Dios avive de nuevo, ese espíritu de él, que puso dentro de nosotros. Mire, no sé si muchas veces, usted haya sentido, que nada le satisface, que nada le llena, que no encuentra plenitud, en nada. Pues mire, la razón de eso, la da Jeremías, capítulo 2, versículo número 13. Allí Dios, a través del profeta Jeremías, dijo, que nosotros, sus hijos, hemos cometido, dos grandes errores. Uno, que lo hemos abandonado, sí, que hemos abandonado a Dios, que es, la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la felicidad. Ese es el primer error, lo abandonamos. el segundo error, que hemos cavado, que hemos construido, para nosotros mismos, cisternas. Es decir, que nos hemos venido, ocupando, de nuestras propias cosas, olvidando a Dios. y escuche, lo que dice Jeremías, de lo que sucede con esas cisternas, es decir, de todo lo que hacemos, para nosotros mismos, para buscar nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra satisfacción. Dice Jeremías, que hemos construido cisternas rotas, que no retienen agua. Cosas que hacemos, repito, para lograr nuestra paz, para lograr nuestra felicidad, pero sin resultados. Que se van, como agua entre las manos. Que caen, como en cisternas rotas, que no retienen agua. Mire, la invitación hoy, mi amiga y mi amigo, es para que busquemos a Dios. Busquemos a Dios, allí en nuestro ser interior. Mire, Dios está esperando, que usted y yo, por medio de Jesús, avivemos, nuestra relación con Él, para Él, entregarnos, de su paz. El Salmo capítulo 34, versículo número 8, dice, que probemos, y conozcamos, que Dios, es bueno. Señor, te doy gracias, por cada oyente, por cada amigo, por cada amiga, que escucha este devocional, y lo comparte. Dios, gracias, porque un día, pusiste en nosotros, de tu Espíritu Dios. Perdónanos, cuando queremos buscar esa paz, y esa felicidad, en lugares equivocados, cuando sabemos, que tú eres, la fuente, del agua viva. Cuando sabemos, Señor, que en ninguna otra parte, vamos a encontrar, la plenitud, la felicidad, para nuestro ser Dios. por eso, Cristo Jesús, hoy queremos invitarte, a nuestra vida. Hoy queremos, que entres a nuestro corazón. Queremos, que te conviertas, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y queremos, invitarte, Espíritu Santo de Dios, para que avives, ese espíritu, que pusiste, dentro de nosotros. Queremos, queremos relacionarnos contigo. Queremos, que nos des de tu paz. Queremos, Señor, que llenes, los vacíos, emocionales y espirituales. Vacíos, que no hemos podido llenar, con los amores terrenales, con el dinero, con nada, de lo que nuestras manos, han podido hacer. Hoy, Señor, queremos, probar de ti, porque sabemos, que tú eres bueno. Mucha atención, amigas y amigos, porque el libro, diario, de un vencedor, ya está disponible, de nuevo, en Colombia. Un libro, que le conecta, con Dios y su propósito. Es todo un plan de acción, que le lleva a conectarse, con Dios. Son 60, 60 devocionales, escritos, con talleres, letra grande, un libro, para tener en la mesa de noche, un libro, que va a ayudar, a transformar nuestra vida, de una manera integral, y que nos ayudará, a convertirnos, en todo un ganador, en todo un vencedor. El libro diario, de un vencedor, lo puede conseguir, en Colombia, visitando nuestra página web, www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org, también lo puede hacer, enviando un mensaje, de WhatsApp, a este número, 312-580-0866, en Colombia, 312-580-0866, recuerde, este WhatsApp, es solo, para el libro, diario, de un vencedor, y si vive, por fuera de Colombia, lo puede adquirir, en Amazon, Amazon lo imprime, y se lo lleva, a cualquier lugar, del mundo, a ustedes, amigas y amigos, un abrazo, gracias por acompañarnos, y bendiciones, para todos.